Hola, bienvenidos a Dalicia Recetas. Hoy vamos a preparar crema de boniato y naranja. Los ingredientes que necesitamos son 600 gramos de boniatos, 100 gramos de puerro, 100 gramos de cebolla, 1 diente de ajo, 750 ml de caldo de pollo o de verduras, 150 ml de zumo de naranja, aceite de oliva, pimienta negra molida y sal. Comenzamos poniendo en una olla al fuego un chorreón de aceite de oliva. Cuando el aceite esté caliente agregamos los ajos picaditos y los doramos ligeramente. En el momento en que los ajos hayan cogido color agregamos la cebolla cortada en juliana y le añadimos un puñadito de sal. También agregamos el puerro cortado en rodajas finas, lo sazonamos y lo rehogamos junto con la cebolla y el ajo. Después añadimos el boniato cortado en daditos, lo salpimentamos y lo removemos todo bien. Lo tapamos, lo dejamos a fuego lento durante unos 10 minutos y lo removemos de vez en cuando. Luego añadimos el zumo de naranja y el caldo, lo removemos y lo dejamos cocer durante unos 15 minutos aproximadamente o hasta que esté tierno. Una vez que el boniato esté blandito apagamos el fuego. Lo batimos con la batidora hasta conseguir una crema fina. Por último, volvemos a poner la crema al fuego y la dejamos cocinar durante unos 5 minutos más. Pasado el tiempo ya estará lista para servir. Es una crema deliciosa, muy fina y con un toque de naranja riquísimo. Espero que te haya gustado, si es así te animo a darle a me gusta y a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ninguna de mis nuevas recetas. Hasta pronto, gracias.